Con más de 90 años de vida y con una trayectoria artística de más de 7 décadas, el pintor, escultor y muralista Héctor Cruz García presenta La Luz en el Paisaje, muestra conformada por una selección de obras en múltiples formatos al óleo que invita al espectador a un recorrido de inspiración poética a través del color, la luz y los distintos elementos del paisaje. Cruz nació un 2 de julio de 1932 en Chimalhuacán, Estado de México, y cuenta con más de medio siglo de una carrera respetada y reconocida por pares y críticos. Su camino artístico ha pasado por varias estaciones fundamentales del arte moderno mexicano, la Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, como estudiante y profesor, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Antigua Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Taller de Integración Plástica, los postulados de la influyente Escuela Mexicana de Pintura, así como la búsqueda de lenguajes y estilos personales tras el parteaguas establecido por la generación de la ruptura. Inspiración Durante 70 años de carrera, Cruz ha desarrollado su propia visión del paisaje usando técnicas de óleo y acrílico en una gran diversidad de formatos. Asimismo, es uno de los más grandes muralistas de México y su obra más representativa se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un mural inaugurado en el año 2000 e intitulado Génesis, Nacimiento de una Nación. Su obra pictórica se ha exhibido en América, Europa y México, desde el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. hasta el Senado de la República, donde en 2014 recibió un homenaje por su trayectoria. Recientemente su obra ha sido exhibida en Francia, Inglaterra y España. De hecho, la longeva y variada obra de Cruz es esencial para repensar y revalorar la riqueza de las artes plásticas mexicanas. En los últimos años, su práctica artística diaria ha sido un farol luminoso para la creatividad y la vida. Durante la pandemia, el maestro dio ejemplo de resiliencia al continuar generando una maravillosa producción de obras, desde grandes formatos de óleo sobre tela, hasta una serie de originales en formatos experimentales al óleo y técnicas mixtas, explorando así la naturaleza, el paisaje y la luz. Como artista, el maestro Cruz refiere que en su obra reflejo parte de mis experiencias. Mis temas son muchos, para la inspiración siempre me ha bastado con mirar mi entorno. La prestigiosa Galería EXU inaugurará la exposición La Luz en el Paisaje con diversos actos el 25 y 26 de noviembre a las 12.30 horas. La muestra estará en exhibición hasta el 30 de mayo de 2024.